En dos sectores de Valledupar, fueron capturados Wilmer Morales y Jason Ramírez, sindicados de perpetrar el asesinato de José Alfredo Ramos, quien fue atacado a bala mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta a la altura de la urbanización Lorenzo Morales el pasado 23 de agosto. Funcionarios de la seccional de investigación criminal lograron la captura de dos hombres por un homicidio registrado en el sector de Lorenzo Morales, al sur de Valledupar. El primer operativo se adelantó en la calle 19B con carrera séptima sobre plena vía pública de esta ciudad, donde se logró la captura por orden judicial de Wilmer Morales Ortiz, de 32 años, a quien le figura la orden de aprehensión vigente por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, solicitada por la Fiscalía Ocho Especializada y expedida por el Juzgado Primero Penal Municipal con fusiones de control de garantías de Valledupar. En este momento está siendo capturado, tiene cuatro derechos, el derecho a permanecer en silencio, todos los cargas obligan a ser utilizados por otro, el derecho a informarle a un familiar por lo cual está siendo capturado. En las últimas horas, gracias a la estrategia implementada por la Policía del Cesar, especialmente en la ciudad de Valledupar, se logró la captura de dos individuos, uno en el barrio del Carmen, ese ciudadano de 32 años de edad, tenía una orden de captura por homicidio, porte ilegal de armas y homicidio homogéneo, solicitado por la Fiscalía Ocho Especializada y expedida por el Juzgado Primero. Asimismo, el segundo fue capturado, el cual también tenía orden de captura por homicidio, porte ilegal de armas, solicitado por la Fiscalía Ocho Especializada y el Juzgado Primero Municipal, fueron puestos a disposición de autoridad competente y su medida fue intramural en sitio carcelario. Asimismo, en la carrera 3, número 1683, se logró la captura por orden judicial a Jason Andrés Ramírez Morales, de 27 años, con orden de detención vigente en su contra, por el delito de homicidio agravado, solicitada por la Fiscalía Ocho Especializada de Valledupar, pedida por el Juzgado Primero Penal Municipal, con funciones de control de garantías. Según dijo la policía, estos sujetos son sindicados del homicidio ocurrido el pasado 22 de agosto del presente año de José Alfredo Ramos Meléndez. De igual forma, estarían inmersos en otros procesos investigativos por homicidio. Cabe resaltar que a estos individuos se les indica el homicidio del señor José Alfredo Ramos Meléndez. José Ramos Meléndez. Ese ciudadano fue ultimado el 22 de agosto del presente año. De esta manera, la brigada contra el homicidio sigue atacando a estos delincuentes, sigue sacando de circulación a estos sicarios que tanto daño le hacen a nuestra ciudad de Valledupar y al departamento. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.